Hablando de actuaciones, vaya, fuera de lo común de la policía. La semana pasada aquí le mostré imágenes de policías municipales de Zacatelco en el estado de Tlaxcala que fueron llamados a las 2 de la mañana con 45 minutos por su director, el jefe de seguridad pública de ese municipio, Miguel Ruiz Durán, para que realizaran ejercicio a esa hora. Les ordenó que se quitaran los pantalones y los zapatos y los puso a desarrollar esta tarea de acondicionamiento físico afuera de las oficinas de la comandancia de la policía, mientras él llevaba en un morral cohetes, no sé por qué, pero como parte del entrenamiento les aventaba cohetes, arrojaba cohetones. Este funcionario después explicó que ello forma parte de un entrenamiento paramilitar del grupo Halcones con el objetivo de enseñar a sus elementos a dominar sus emociones en situaciones de riesgo. Dice que su método pone al límite a cada elemento, trabajando en capacidad física y mental en un momento crítico. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de, perdón, del estado de Tlaxcala, no comparte estas formas y dice que son formas que están al margen del estado de derecho. Bueno, le quiero recordar esta historia porque salió a la luz un nuevo video de los entrenamientos a los que son sometidos los policías municipales de Zacatelco. En esta grabación se observa a los policías amarrados, sin camisa y con la cara cubierta, mientras cantan. El director también les lanza cohetes y en una parte del video les arroja agua helada. Los uniformados fijaron su postura a través de un video en el que aseguran que en ningún momento han sido violentados y que ellos participan voluntariamente de este entrenamiento. Es más, afirman que gracias a estas prácticas son más eficientes en su trabajo y que por ello Zacatelco es un municipio seguro. Señalan que estos videos fueron filtrados por un excompañero que fue despedido de la corporación por cometer faltas administrativas. En ningún momento fuimos violentados en nuestro derecho. Repito, estuvimos en un curso para el grupo de operaciones especiales, unidad táctica especial del municipio de Zacatelco, Tlaxcala. En ese curso pues tenemos que pasar por ciertos, cierta terapia física, así como psicológica. Si se dan cuenta salimos con chamarras. En todo momento el instructor estuvo al pendiente tanto médicamente como psicológicamente con nosotros. Nos estuvo apoyando para que no estuviéramos lesionados ni mucho menos. Bueno, pues así mismo los elementos destacan que ellos apoyan a su director y en ningún momento fueron obligados a realizar este tipo de entrenamientos. Agradecen a las personas que han mostrado su preocupación por la manera en la que los entrenan, pero afirman que no hay nada de que alarmarse. Me pregunto, esto que vimos ahorita en pantalla, ¿será espontáneo o el jefe de la policía de Zacatelco les dijo ahora me graban este video y ahora lo suben a redes? Seguiremos, seguiremos con esta historia de lo que pasa ya en Zacatelco, en Tlaxcala.